conmocionó a la farándula el pasado lunes 29 de abril cuando el periodista Nacho Rodríguez sorprendió desde su cuenta de Twitter al revelar que Marcelo Tinelli había despedido a uno de sus socios más antiguos y compañero de décadas en la aflia. Primicia. Echaron al chato Prada de la aflia. Solo seguirá con su cargo en América TV. Están peleados hace rato, escribió. En el programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lusich y Adrián Payares en Canal 13, se brindaron más detalles sobre esta disputa. Mariana Bray fue contundente al revelar que hubo una traición de por medio, se siente dolido. Se siente traicionado, lastimado. Algunos dicen que es una cuestión de dinero. Pero lo que le duele no es la plata, sino la traición, expresó la panelista sobre el chato Prada. Mariana Bray compartió su encuentro con el chato Prada en la fiesta de Ángel de Brito y destacó su sorpresa al ser consultado sobre su presunto despido. Obviamente me lo desmintió, incluso lo tomó por sorpresa, me dijo que no. Cuando arranca el conflicto, a mí me cuentan, es con el chato yéndose o corriéndose de la productora teatral, relató. La panelista añadió que el conflicto surgió a raíz de un pedido de Federico Jope a Marcelo Tinelli para que no siguieran trabajando juntos, debido a diferencias en sus métodos de trabajo. Rodrigo Lusich especuló sobre la posibilidad de que el chato Prada amenazara con iniciar un juicio millonario a Tinelli, lo que podría haber llevado a calmar las tensiones entre ambos. Por su parte, Adrián Payares habló con el chato Prada, quien compartió sus próximos proyectos. Me dijo, y yo me voy a encargar del programa de cocina con Maru Botana y otro programa con Cristian Banadía y Charlotte Canigia. Federico Jope se va a encargar de todo el operativo Copa América, que Tinelli va a transmitir o no sabemos todavía cómo va a ser, explicó Payares. Ante las especulaciones, el esposo de Lourdes Sánchez tomó sus redes sociales para desmentir los rumores, gracias a todos por la buena onda y preguntar, pero no me echaron de la aflia. Estamos desarrollando proyectos hermosos. La revelación sobre la supuesta salida del chato Prada de la aflia ha generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo. Las declaraciones de los protagonistas sugieren que detrás de esta decisión podría haberse gestado una situación conflictiva, posiblemente relacionada con diferencias en los métodos de trabajo o incluso una presunta traición. Sin embargo, la situación aún está rodeada de especulaciones y versiones contradictorias. La noticia pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el ámbito laboral y la farándula, donde los egos, las disputas y los intereses personales pueden jugar un papel determinante. Además, resalta la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva en la resolución de conflictos, así como la necesidad de manejar estos asuntos con prudencia y profesionalismo para evitar malentendidos y daños a la reputación de las partes involucradas. En última instancia, solo el tiempo revelará la verdad detrás de esta controversia y cómo afectará a las carreras y relaciones en el mundo del espectáculo. Fuimos a ver la obra de Pedro, le preguntamos a Ezequiel Corvo, nosotros, y nos dijo, no, no, mira, el chato vino a... Está claro que ellos, que sus discusiones no quieren hacer quilombo. Claro, he visto un nombre clave. Igual no es cuestión de hacer quilombo. No, pero bueno, pero quiere que sea pase, pase. Bueno, pero al final pasó un año casi, y esto vuelve a ser tema. Corvo sería la persona, según me dice Fede, me dice, mira, la persona indicada para hablar de las cuestiones que tienen que ver con el teatro es Corvo, porque es quien habría tomado estas decisiones en su momento, es el que sabe qué fue lo que pasó con la productora de Abope, o sea, esta respuesta la tiene él, pero según Fede no tiene absolutamente nada que ver lo que pasó con el teatro, con esa ruptura entre él y el teatro. Pero el teatro ya estaba roto. Pero es un antecedente, claro. Después siguieron trabajando juntos el año pasado y ahora ocurre esto. A ver, lo que me cuentan también es lo siguiente. Y yo también lo vi al Chato el otro día, obviamente que él me lo desmintió, pero personas que están muy llegadas a él me dicen, mira, se siente dolido. El Chato está muy triste. Se siente traicionado. Apareció la palabra traición. Sí, traición. Apareció la palabra traición. No de la boca de Chato, ¿ok? No de la boca de Pablo Prada. De lo que te cuentan. Si no de quienes me cuentan. Mirá, no estuve con él hace unas semanas atrás, cuando todo esto empezó como a removerse. Lo veo muy lastimado. Algunos dicen, bueno, no es cuestión de dinero. Siempre el dinero está en el medio. Pero acá me parece que lo que duele no es el dinero, sino la traición. Con Fede, Jope, está todo mal. Me dicen, bueno, ahora Fede me lo desmiente. Por lo menos de parte de Fede no estaría todo mal. Y con Marcelo, ¿cómo están las cosas? Y es como un ni. Bueno, es otro vínculo. Porque con Fede sí hay o había una amistad. Con Marcelo el Chato nunca tuvo una amistad. Una relación, siempre fue más laboral, compartían algunas cosas, pero amistad, amistad, amistad. Con eso el Chato durante muchos años, insisto con esto, a mí siempre me llamaba la atención, nunca estaba en un cumpleaños de Marcelo. Nunca el Chato estaba en un cumpleaños de Marcelo. Siempre estaban todos sus amigos. Bueno, las cosas íntimas. Por igual, cuando festejó los 50, cuando hizo la fiesta. Bueno, un evento muy bueno. Pero sí es cierto que Marcelo lo quiere mucho al Chato. De hecho, eso sí lo puedo contar cuando hoy lo hablé con Marcelo. Pero se pueden querer todos mucho y no pueden trabajar juntos. Yo lo quiero mucho al Chato. No, pero quiero decir, sigue teniéndolo. No, pero quiero decir, sigue teniéndolo como parte de su trabajo y como mano derecha. Y como, por lo menos, a los chicos. Antes de salir ampliando información, vamos a repasar un poco el rompecabezas que tiene varias aristas y que es parte de la industria de la tele y de las idas y vueltas de una sociedad televisiva muy exitosa durante muchos años y que hoy, de alguna manera, no hace pie. Por un lado, versiones muy fuertes en las últimas horas de un Chato Prada despedido de las huestes de Tinelli. Como decimos huestes de Tinelli, hablaba más de la flía que de América. Donde, aparentemente, si es socio, tampoco sería despedido. Pero bueno, desvinculado. Echó, se publicó, lo publicó Nacho Rodríguez ayer, Tinelli echó al Chato Prada. Pero eso ya venía de la semana pasada dando vueltas hasta la posibilidad de que Prada de irse le iniciaría un juicio millonario a Tinelli, con el cual tal vez amenazó o advirtió y las cosas se calmaron. Esto es una especulación. No es nada confirmado por las partes. A partir de esto, la respuesta de los protagonistas. Tinelli confirma que no echó al Chato Prada. Chato Prada no se da por despedido ni dice estarlo. Pero sí la pelea con Fede Jope, su media mitad, si se quiere, con quien ha compartido siempre la dupla de producción de los programas y los emprendimientos de Tinelli, donde ya vienen desvinculados a nivel teatral de la famosa Adabope y ahora con proyectos separados. Uno para el streaming, para las redes, para los proyectos de Tinelli en paralelo y otro para la televisión. Aunque se dan como que se quieren mucho, la cosa muy fría por ahí. Una cosa, te estaba repasando un poquito lo que charlamos con el Chato esta mañana, cuando yo le digo, porque en base a lo que Mariana nos había contado la semana pasada, que había un poco de tristeza, la palabra traición acaba de aparecer, pero de tristeza, y le pongo, me dicen que estás un poco tristón y me contesta, me dice, me da gracia que me digas que estoy tristón, y me dio, la verdad, también, nos conocemos, me dio mucha ternura, porque sentí que, verdad, que era un hijo que decías, la verdad que me da como cosas que me diga, no le quise decir ni bajoneada, me parecía mucho, pero me dice, me da gracia que me digas tristón, me dice, puede ser, digo, igual estamos hablando de trabajo, igual, quédate tranquilo, la cosa es la salud de un hijo, le digo, pero bueno, obviamente. En América, a ver, Nacita y Maida me quieren sumar. Yo creo que cambió un poco también el proyecto del chat, porque cuando no se sabía si Tinelli volvía o no el año pasado, antes de que arreglara finalmente con América, él estaba instalado en Corrientes, donde me dijeron que tenía mucho proyecto, que cuando sale la posibilidad de volver con Tinelli, él vuelve, por una cuestión un poco también que tiene que ver con esto de lo afectivo o de hacer la gama una persona con la que trabajaste tantos años, y también porque me dicen esto, entre muchas comillas, que había algún dinero pendiente. Entonces, bueno, también para cobrar esto, vuelve a trabajar con Tinelli. Yo creo que la plata es muy importante en esta historia, acá hay cuestiones de guita. Acá vamos a hablar de traición, hablan de guita. De guita. A mí no se le admitan.